Joséito, ¿me puedes fiar un golfeado y una marta? ¡Ajá! A buena hora llegaste, Chino. Bueno, Joséito, está bien. ¡Nos vemos! Joséito, me da una marta y un golfeado, por favor. Toma, Chino. Gracias, Joséito. Son tres mil. Anótame, que después yo te lo pago. No, Chino, usted no leyó el aviso. Pero, además, usted es un niño y no trabaja. ¿Y cómo me vas a pagar? Claro, yo leí el aviso ayer y por eso vine hoy. Además, tú no pusiste en el aviso que a los niños no les fías.